por un piedrazo, además de los destrozos que hicieron en el estadio. Sí, creo que también el mea culpa, no digo porque nosotros desde el lado del periodismo tengamos cierta responsabilidad sobre lo que pase, claro que no. Pero también es un poco el mensaje que se da siempre cuando suceden estas cosas. ¿Qué es lo importante? ¿Que se reanude el partido y ver cómo termina este uno a uno? ¿O que realmente estas cosas no sucedan más? No, me parece que es un poco también el mensaje. No, tenemos que ir a partidos importantes, lo que fue Madrid. ¿Por qué la final de la Copa Libertadores se jugó en Madrid? ¿Nos acordamos de eso o nos acordamos de lo que fue el partido? Sí, porque en definitiva se penaliza el club, se penaliza el club con una multa. Que además, el club además tiene que afrontar el desastre que hace la barra. Pero también hay una justicia que tiene que actuar para impedir que esta gente, por más que le apliquen el derecho de admisión, tiene que haber una justicia que realmente penalice y se le prohíbe a esta gente ingresar a la cancha. Pero es como vos decís, hay una serie de negocios relacionados con el fútbol y esta gente ya se convirtió en empresaria. Esta gente no, estos inadaptados se convirtieron en empresarios. Entonces hay que ver también cuáles son las conexiones que tienen en la justicia. Espero que... Y los interese de por medio. Y los interese de por medio.